...siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarle? Ayúdame a olvidar en mi mente Siempre estás siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente ¡Junto, punto! ¡Junto, punto! Yo no sé, no sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé ¿Cómo encontrarla? Dime, trato de olvidarte Quiero olvidarte y yo no sé ¿Cómo te olvido? Ayúdame a olvidar en mi mente Siempre en mi mente Este sonido ahora sube muy chapa ¿Cómo me olvido? ¿Cómo te olvides? ¿Cómo te olvides? Gracias.